¡Ahhhh! ¡Rrrr! 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 Un músico que ya pierde las ganas de estudiar, yo creo que ya está triste, yo pienso que hay dos tipos de músicos, los que somos, porque yo me considero enamorado de la música y de mi trabajo, soy apasionado de la música, entonces yo pienso que es la pasión, si eres muy apasionado, entonces te vas de lleno, yo diría, si me preguntan mi opinión, yo creo que esa es la gran diferencia, la pasión que tiene un músico contra la pasión que tiene el otro músico, esa es la diferencia, porque cuando es como todo, cuando te gusta algo y eres apasionado, pues te ganas de lleno, pero si no, si te gusta, porque así hay, la verdad es eso, hay muchos músicos que no tienen ese nivel de pasión, entonces yo creo que al nivel de la pasión es al nivel de que te entregan, comiendo mucha paciencia, porque no se puede, no se puede encontrar resultados tan rápido, pues desgraciadamente las cosas que valen la pena y que valen la pena bien, cuestan mucho trabajo, pues que no desesperarse y obviamente estar constante, a veces es más importante la constancia que, como te dijera, que entrar muy viroso, entrar ya a las cosas muy viroso y no aguantar ese paso, entonces yo prefiero darles el consejo que sean constantes, a lo mejor si no pueden estudiar o no pueden pitar lo suficiente por sus ocupaciones o lo que sea, pero si que sea constante, o sea que no dejen de pitar un solo día, porque a lo mejor un día vas a pitar 5 horas, pero al otro día no me pitas nada, exactamente, entonces no hay una, totalmente de acuerdo en eso, no hay una molación, pues ni para el cuerpo, ni para tu boca, nada, es como hacer ejercicio, verdad, como hacer ejercicio de ser pesas, yo recomiendo más eso, que sean constantes, la que yo recomiendo es la que le acomode a cada quien, exactamente, esa es porque mira, el gusto es diferente, no puede uno decir, yo te impongo mi gusto, yo estoy muy contento, a veces en la, donde ando chambeando, así en los lugares, pues, este, cuando me piden una foto, eso, pues yo encantado, ¿no? me da mucho gusto a mí, este, que uno pueda hacer inspiración para otra gente, eso me da mucho gusto porque, pues quiere decir que uno está haciendo bien, hay muchas maneras de adornar, compa, o sea, todo está como que te pongas el chido, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La pólvora. Gracias. 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 Gracias.